Ahora yo no sé cuándo los va a liberar, ¿no? Una vez a una mujer así se lo hubiera llevado al agua. Ya ha ido al agua y se lo llevó. Y se desapareció. ¿Y sabe? Lo ha liberado su hijo de ella lo ha liberado. Ya, pero cruzó con los kumaris ya. Siempre desconfiaba, dice que lo metía a la cueva y le ponía una piedra grande ahí a la puerta para que ella no escape. Pero tuvo su hijo, fue creciendo y, pues, de fuerza. Él lo había volcado la piedra. Y se han escapado los dos. ¿El hijo de la mujer con el lukumare? No, el hijo de la mujer... Claro que el hijo era su hijo de lukumare. Si no, ¿qué le iba a volcar la piedra? Jamás. Porque ella una y otra había intentado a volcarlo. Y aquí puede ser que pase lo mismo. Por eso yo le estoy avisando, ¿no? Para que no se hagan pegar con los kumaris. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.